Hola, a continuación presentaremos la asignatura Diseño de Sistemas Mecánicos. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como prerequisito la asignatura Elementos de Máquinas. Es prerequisito de la asignatura Taller de Proyectos de Ingeniería. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de los sistemas mecánicos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar sistemas mecánicos desde su concepción hasta su ejecución y prueba, satisfaciendo necesidades deseadas dentro de restricciones realistas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.